¿Qué tal amigos de Sanamente? Estamos ya listos para iniciar en lo que es Radio Televisión de Guerrero con un episodio más de nuestro programa. Y hoy vamos a tratar un tema bastante fuerte, bastante delicado, pero del cual es necesario siempre hablar, porque no sabemos quién puede estar atravesando por una crisis que quiera llevarlo a eso de lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar del suicidio. Y para tocar este tema tan fuerte, tengo el gusto de poder platicar este día con nuestra invitada, con nuestra especialista, con Gina Ruiz, nuestra psicóloga. Gina, ¿cómo estás? Gracias. Hola Adri, pues muy bien. Me encanta que podamos hablar de este tema. Es tan importante, de alta relevancia. Creo que hablarlo y ya ahorita con todo lo que vayamos a ahondar en el tema, vamos a tener la claridad de por qué es tan importante tener estos espacios para poder hablar del suicidio. Fíjate que es un tema que lo digo, es fuerte, delicado, y que hoy en día desafortunadamente vemos que cada vez hay más casos, más personas que se quitan la vida. Sí, vaya, el hecho de que podamos hablar de cosas que nos hacen sufrir ya es un espacio para disminuir la probabilidad de que esto ocurra. Hablar de lo que nos afecta, de lo que nos duele, nos puede permitir encontrar un foro, vamos a decirlo así, para poder encontrar tal vez soluciones a cosas que me aquejan y que yo mismo, por estar dándole vueltas, intentando encontrar la solución, en mi cabeza no las encuentro. Escuchar a otras personas o saber que tengo con quien puedo hablar de lo que me pasa es ya una medida de seguridad para alguien que está pensando seriamente en acabar con su vida. Fíjate que traigo unas cifras, siempre me gusta buscar información y empaparme un poquito, porque yo no soy especialista en los temas que aquí abordamos y tomo el papel justamente de la gente que nos escucha, que nos sigue en las transmisiones. Y hay datos muy interesantes, por ejemplo que esto del suicidio ya es considerado un problema de salud pública. Así es. Es algo preocupante. De hecho se han abierto foros en organismos, incluso internacionales, que les está ocupando el tiempo, están invirtiendo en investigación. Hay personas que se dedican específicamente a estudiarlo, esto, este comportamiento, porque merece la pena. ¿Y por qué merece la pena? Porque ocurre en distintas edades. Se observan a lo mejor estos datos de que la mayor prevalencia hay en grupos en donde tienen menos recursos o menos probabilidades de tener acceso a servicios. Ya nos da datos. Significa que es una situación contextual que no podemos abstraer a la persona y a meternos en esto que regularmente nos metemos todos, en elaborar juicios de valor. Exacto, eso es bien importante. Que no solo no ayudan, sino que empeoran la situación. Y alrededor de todo esto se han hecho muchos mitos con respecto a lo que es el acto de suicidio. Y siempre tendemos a realizar esos juicios y a tachar de cobardes, porque me ha tocado escucharlo, a quienes toman la decisión de quitarse la vida. Fíjate que ahí, enfocándonos a datos para que también vayamos teniendo el contexto de por qué es tan importante hablar de este tema y por qué es tan importante escuchar a las personas que de repente hablan de quitarse la vida o que dan ciertas señales, que eso ya lo iremos también desmenuzando a lo largo del programa. Uno, lo que les decía, que ya es un tema considerado un problema de salud pública. En México, tan solo en 2021, se tienen 8,447 suicidios consumados. Gente que realmente lo intentó y lo logró. Logró quitarse la vida. Se habla de un incremento de la cifra en 1,224 más que en 2019 y esto significa una tasa del 6.2% por cada 100,000 habitantes. La ocurrencia más alta fue en jóvenes de 18 a 29 años, más frecuente en hombres que en mujeres. Chihuahua fue el estado con mayor cantidad de suicidios, mientras que Guerrero, nuestro estado, reporta la tasa más baja del país, que esto no quiere decir que no suceda. No, definitivamente es algo que sucede, de lo cual necesitamos hablar, no solo en los medios de comunicación, lo cual siempre se agradece que se hagan los espacios, sino también a nivel de familia. Necesitamos hablar del suicidio. De pronto existe el mito de que hablar de eso es como si lo estuviéramos promoviendo y no. Todo lo contrario. Necesitamos hablar de lo que nos aqueja, de lo que nos hace sufrir, porque, ¿sabes algo que caracteriza al comportamiento como tal? Es que la persona que está pasando por una situación sufriente, en realidad lo que desea no es morir, no es acabar con su vida. Lo que quiere es acabar con el sufrimiento que le está quejando. Es como caer en desesperanza, ya no encuentra otra salida para las situaciones que le está pasando. Y, obviamente, el encontrar contextos juiciosos, ¿no?, de crítica, de señalamiento, pues hace menos probable que esta persona comparta que tiene la idea o que no encuentra solución más que morir. Entonces, por eso es tan importante hablar del suicidio, para que podamos empezar a acercar información valiosa que les permita a las personas empezar a hablar del tema, preguntar cómo se sienten las personas que están más cercanas emocionalmente a nosotros, porque esos justamente son los factores protectores. lo que nos va a permitir que esto suceda, evitar que nuestras personas, las más cercanas, lleguen a esa única solución para terminar con su sufrimiento. Aquí es muy importante la empatía, el escuchar. Hay ciertas, por todo lo que estuve leyendo, hay señales, hay formas de darnos cuenta de que alguien está con ese tipo de pensamientos, suicidas, que están queriendo quitarse la vida, y yo quisiera que nos fueras como diciendo o guiando, porque a lo mejor nos están dando las señales, pero muchas veces son imperceptibles para nosotros, a lo mejor no les estamos dando, no imperceptibles, a lo mejor no les estamos dando la importancia, o lo estamos haciendo de menos, o muchas veces tendemos a juzgar, deja de decir tonterías, y ponte a hacer algo, entonces minimizamos. Así es, quitamos valor a las señales que nos están dando. Podemos hablar, por supuesto, de algunas señales que puede estar dando una persona que tiene la idea de quitarse la vida, pero solo sí quiero precisar que no es como pasitos, porque de pronto también es ese mito, primero empieza con la idea, después busca cómo hacerlo, y después, o sea, de pronto podemos prendernos de esta idea de que son como especie de pasos, y no, la verdad es que puede ocurrir que está en una situación desesperanzadora y que de repente llega el idea y lo haga. Sí, claro. Entonces, ojo con esto nada más, no quiero generar, fortalecer mitos que existen. Sí. Hay algunas señales, las señales tienen que ver con el conocimiento profundo de las personas, ¿no? De las personas cercanas a nosotros, con cambios evidentes en su comportamiento, tiene que ver con una sensación de aislamiento, ¿ya? Y esto estoy hablando de una sensación particular que solamente el individuo la vive, pero que empieza a actuar en función de esta sensación, se desconecta de los demás, pareciera que está, pero no está, ¿ya? Y eso lo podemos notar. Si estamos presentes y si podemos, si somos capaces de conectar con las personas que amamos o las personas cercanas a nosotros, rápidamente podemos ver que alguien no se está comportando como habitualmente se comporta, ¿ya? Vamos a, vamos a notar tal vez que esta persona, si hablaba mucho, si conversaba mucho, deja de conversar tanto, deja de intervenir en nuestras actividades sociales, ¿no? Podemos ver también que esta persona se nota triste, desganado, ¿ya? Y si te fijas, tiene mucho que ver muchas veces con algo que todos conocemos que es la depresión. Sí. Pero no es, mucho siempre se le relaciona a la depresión, a la ansiedad. Pero no es exclusivo de esta etiqueta diagnóstica, vamos a decirlo así, porque hay otras o otros, digamos, voy a hablar en términos clínicos, hay otras etiquetas diagnósticas que también abordan el comportamiento suicida, como es el trastorno límite de la personalidad, ¿no? En donde la persona mantiene esto de regularmente, está desregulada emocionalmente, o sea, o regularmente es fácil caer en la desregularización emocional. Este, esta persona tiene muchas dificultades de conexión social, de poder, este, interactuar con los otros, sale mal frecuentemente con las personas. Entonces, es otra etiqueta diagnóstica en la cual es alta la incidencia de, este, de intentos suicidas. Ok. De hecho, los tratamientos con las personas de trastorno límite de la personalidad, el primer año se enfocan específicamente en que esta persona se mantenga viva. Ok. O sea, lo cual nos indica que la depresión no es la única etiqueta diagnóstica que nos habla de que la persona puede llegar a un comportamiento suicida. Voy a hacer una pausa, se me está yendo muy rápido el tiempo con este tema y ahorita que hablaba yo de la empatía lo vuelvo a sacar porque muchas veces tendemos a minimizar lo que el otro siente pero también muchas veces este, como que les damos nada más por su lado o creemos que son personas que solo buscan llamar la atención. Me gustaría profundizar sobre eso cuando regresemos vamos a la pausa y regresamos de inmediato esto es Sanamente. Estamos de regreso en Sanamente gracias por seguir con nosotros gracias a que nos hacen llegar sus mensajes a quienes nos escriben también a través del WhatsApp 7442 39 84 21 sugerencia de temas o que ustedes quieran ir viendo en este programa y por supuesto que nosotros estemos dándole cabida a los especialistas para que puedan irnos pues ilustrando con todo la información. Hoy estamos hablando de un tema fuerte estamos hablando del suicidio estamos con nuestra psicóloga con Gina Ruiz a quien agradezco que nos haya recibido aquí también en su espacio y dejaba abierta esta pues esta pregunta ¿no? de que muchas veces creemos o aseveramos que alguien que nos dice ay me voy a matar o ay me quiero morir este solo lo hace para llamar la atención. sí es uno de los mitos que genera mayor riesgo porque como tenemos esta idea mala este equivocada de que solamente quiere llamar la atención pues no hacemos nada no buscamos ayudar no buscamos acercarnos no no indagamos un poco más en acerca de qué está pasando con esta persona entonces por eso digo que es uno de los mitos de mayor riesgo definitivamente no yo puedo decirte que una este una persona que está sufriendo y que ya está hablando o que no lo habla pero lo piensa ¿no? de quiero terminar con mi vida es porque ya está en desesperanza ya ha caído en esta situación de desesperanza en donde no nota que por más intentos que hace para salir de esa situación en la que está no lo logra y de pronto empieza a acariciar tal vez la idea de que lo mejor que puede ocurrir es que muera que es la única forma de terminar con ese sufrimiento tan grande que le está acusando fíjate que ahorita con todo eso que me dices ayer justamente hablaba con alguien que tiene problemas de ansiedad tiene problemas de insomnio me decía y pasó por un momento muy complicado en lo que se hacía este diagnóstico de ansiedad y demás y me decía que algunas veces iba manejando esta persona es de aquí de Acapulco iba por el bulevar Vicente Guerrero y en sus pensamientos le llegaba así como pues qué fácil ya sería acabar con todo esto de que no duermo que todo lo que estoy pasando y pues darle el volantazo pero al mismo tiempo él regresa y dice no tengo que encontrar la solución hoy es una persona que está pues estable está haciendo mucho ejercicio eso le ha ayudado y ha dejado esa idea atrás pero de repente quiero regresar a eso que me decías antes de empezar el programa que muchas veces la gente piensa que no hay una salida que no hay una solución pero a lo mejor lo que falta es tal vez que tenga acceso a la información encontrar alguien con quien hablar y buscar algún tratamiento no lo sé dependiendo del problema que tenga también la persona si definitivamente abono un poco a esto de este este dicho que dos cabezas piensan mejor que una este entonces hablarlo ya con otra persona decirle me siento mal y poder permitir el llanto poder permitir la respuesta emocional es que sabes Adriana el punto es que tenemos una cultura ya lo hemos dicho en otros programas altamente invalidante en donde no sabemos recibir lo de los otros las emociones de los otros las respuestas emocionales de nosotros tendemos a asustarnos tendemos a querer apagar de inmediato con esa cuando lo necesario es permitir ¿no? cuando lo necesario es darle un espacio para que lo hable para que lo diga este y nosotros poderle ofrecer ayuda a lo mejor si no de manera directa este ayudarle encontrar la ayuda apropiada el no tener acceso a los servicios es grave yo creo que se ha vuelto un problema de salud pública justamente porque necesitamos encontrar las formas a nivel de política pública en donde todos los servicios puedan estar a la mano de todas las personas y es algo que no está ocurriendo esa es una realidad difícil pero que está es correcto entonces digamos que el no el no tener estos accesos el que estos muchas veces accesos sean costosos también este limita las puertas de solución a las problemáticas de las personas hay situaciones difíciles en las vidas de las personas todos tenemos situaciones difíciles pero hay quienes tienen menos acceso a la solución a sus problemas que eso es lo que lo que viene a crear ese sentimiento de desesperanza que quiero volver también a algo que me decías hace rato que la gente que empieza a tener ese tipo de pensamientos no es que realmente se quiera morir no es que realmente quiera terminar con su vida sino más bien es porque a lo mejor no ve la salida al problema que tiene y cae en esa desesperanza de ya no saber qué hacer así es la desesperanza es esto es perder la esperanza de poder que una situación cambie o de solucionar algo que está ocurriendo en mi vida y que no encuentro la salida y no encontrar la salida es a lo mejor la única salida es terminar pero quiero ser reiterativa en esto o sea el objetivo no es terminar con la vida su objetivo es terminar con el sufrimiento ya que de encontrar recursos que de encontrar personas que de encontrar servicios que le permitan encontrar las soluciones es altamente probable que esto no ocurra claro y de ahí la importancia de que hoy en día los gobiernos las autoridades consideren el servicio de atención a la salud mental como algo prioritario y que se pueda tener en las instituciones con un libre acceso que si bien es cierto que se cuentan no sé en el IMSS en el Issste con psicólogos pues no se dan abasto para tanto derechohabiente y no es lo mismo a lo mejor tener una rutina de consulta no sé cada semana o cuando se puedan programar las sesiones según el problema a que te la den ahorita y después regresas en tres meses entonces un paciente alguien que está yendo a terapia pues obviamente no va a haber nunca un avance así entonces si es prioritario que las autoridades pongan atención en este tema ahora definitivamente en alguien que ya está ha caído en desesperanza si requiere de más cercanía por ejemplo del profesional no estamos hablando de que algo que se pueda dejar de una semana a otra nosotros cuando identificamos a un consultante que ya tiene ideación suicida o que ya tiene en su repertorio intentos de suicidio si le promovemos el hecho de verlos más cercanos unas dos o tres veces a la semana para poder ayudar a sostenerlo y sujetarlo a la vida claro se hacen hay todo hay todo un protocolo de intervención en la clínica en la práctica psicoterapéutica pero lo primero que tenemos que hacer es ayudarlo a conectar o anclarlo a sus motivos de vida a los que tenía anteriormente que a lo mejor ahorita no está tan estimulado al reconocerlos pero que si lo ayudamos o ayudamos a esta persona a hacer contacto con las cosas que lo han anclado o la han anclado a la vida seguramente va a poder mantenerse el objetivo es mantener viva la persona ahora no no estamos hablando no de que de que la intervención es exclusivamente psicoterapéutica ojo con eso muchas veces se requiere medicación en casos graves incluso hasta internamiento o sea hay la necesidad de un de que la familia esté al tanto y alerta para saber qué hacer y obviamente qué hacer tiene que ver con todas las herramientas que les provea el profesional de la salud para que la familia esté al tanto de qué puede hacer en el caso de que esta persona entre en crisis se hace por ejemplo un listado de teléfonos para esta persona de personas que sabemos que pueden estar a la mano uno de los teléfonos es el terapeuta pero fíjate no es el primero ¿por qué no es el primero? porque nosotros no podemos hacer depender el bienestar del paciente al terapeuta de momento estamos solo ahí para apoyar pero necesitamos que esta persona encuentre en su contexto natural personas que sí pueden estar accesibles que sí les van a contestar incluso se llama a estas personas para decirle oye estamos en una situación de este tipo tú podrías recibirle una llamada ¿no? en diferentes horas cuando te ocupe te necesite entonces si la persona nos acepta obviamente va a ser uno de los contactos a los cuales esta persona que está sufriendo va a poder va a poder contactar fíjate que todo esto que nos dices es bien interesante porque obviamente es un tema bastante complejo no solo para quien trae esta idea para quien está en sufrimiento sea el motivo por el que sea sino también todo el contexto que rodea a esta persona familias amigo trabajo porque finalmente pues son muchas las personas que se ven involucradas por ejemplo en esta cadena de apoyo que ahí entra obviamente la empatía obviamente entra el pues de alguna manera sí claro ¿no? el darle ese valor a lo que el otro siente pero también el poder darle amor darle cariño el poderle también darle tu tiempo a esa persona que le está pasando mal sí y bueno este es una primer este es un primer momento de la intervención pero tenemos que hablar también de cómo la persona puede solucionar problemas o sea nosotros tenemos que hacer un análisis en conjunto el acompañamiento implica hacer el análisis de la problemática o las problemáticas que lo han llevado a ese momento en donde ya está pensando en que lo quiere hacer o ya lo ha intentado y por alguna razón no lo ha logrado este entonces es solo un primer momento pero hay muchas otras cosas más proveerle a esta persona también de habilidades para poder hablar para poder enfrentar incluso las críticas de los otros es que nosotros como terapeuta sabes Adriana tenemos que hacer un análisis profundo de qué está pasando allí sí claro y un análisis contextual ir a la raíz un análisis contextual implica saber un poquito la historia del paciente o sea es más una cuestión biográfica qué pasa en su historia que le ha llevado a este punto y entonces si te fijas no es superficial el asunto no es como estos cuestiones que se abordan a nivel social de que está llamando la atención de que está o sea sin saber nada de lo que está pasando detrás es que muchas veces yo creo que la mayoría siempre nos vamos a esto a juzgar entonces no no le damos como que más profundidad al por qué suceden las cosas no le damos por qué se llega a ese punto no le damos cabida a que lo que pensamos puede no ser así es o me puedo estar quedando corto a lo que yo supongo que está pasando ahí no que en realidad no sé mucho o no sé nada de toda la vida de la persona que la ha llevado a este punto entonces hacer un juicio es torpe y no solo es torpe vamos aumenta las probabilidades de que una persona que está en desesperanza llegue al suicidio vamos a una pausa y regresamos inmediato para seguir con este tema no le cambien esto es sanamente en Radio y Televisión de Guerrero estamos de regreso ya en sanamente gracias a quienes continúan con nosotros gracias a quienes nos comparten estamos ya también en YouTube con todos los programas en Facebook también por ahí por ahí pueden ver algunos de los videos que hemos venido haciendo de cada uno de los temas hoy estamos hablando del suicidio y tenemos algunas preguntas para Gina Ruiz que ella es nuestra especialista el día de hoy la primera de ellas dice que si se puede prevenir el suicidio esto lo quiere saber Emma sí definitivamente sí los factores protectores de los cuales nosotros hablamos bueno hay muchas muchas bibliografía que nos puede ayudar artículos que nos puede ayudar para tener información pero fíjate esto de los factores protectores en realidad es muy cortito pero vale mucho la pena hablar de eso cuáles son los factores protectores definitivamente la conexión que podamos lograr con las personas de nuestro entorno el ser capaces de poder abrirnos a hablar de las cosas que nosotros nos aquejan el hecho de poder interactuar y que los otros podamos estar presentes para notar cuando hay estos cambios en las personas y poder tener el valor de preguntar si algo te pasa y si te puedo ayudar a mí me da muchísimo gusto Adri que ya cada vez en las redes sociales se promueve esto se propone el guardar silencio cuando el otro está hablando de lo suyo que aprendamos a escuchar que aprendamos a escuchar y poner atención y poder generar conversaciones de valor que nos permitan conectar realmente no es de la forma superficial que bueno sí háblame yo mientras el celular y mientras estoy porque eso no es conexión eso es desconexión o sea conectar implica estar atento a lo tuyo así es ya y que cuando yo hable también tú estés atenta a lo mío tener yo le llamo hay algunos autores que hablan de eso yo le llamo también zonas de seguridad en casa que podamos en casa en nuestro hogar con nuestra familia hablar de cómo nos fue en el día ¿no? que tengamos espacios para compartir si estoy enojado si estoy triste si algo me preocupa esos son factores protectores ¿ya? que yo pueda saber que si yo no puedo con algo alguien más va a sostenerme ahí exacto esos son factores protectores y si te fijas todos tienen que ver con conectar socialmente lo que nos lleva al comportamiento suicida es la desconexión y la sensación de aislamiento y la sensación de desesperanza ante ciertas situaciones que me están pasando el no poder compartirlo porque los intentos de compartirlo han sido nulificados por los otros o mis intentos de compartir lo mío ¿no? han sido señalados como que soy intensa o que estoy loca o que ¿sí? o sea estas críticas que hay una tendencia también a nivel social de hacerla son los que hacen que la persona se vaya aislando ¿ya? y solo esté buscando en su cabeza dándole vueltas a la situación problemática pero si solo le estás dando vueltas a la situación problemática ahí no está la solución claro la solución tiene que estar salido de eso no en mi cabeza fíjate que son cosas tan sencillas que no nos damos cuenta y las echamos como que o las no las vemos como algo que puede cambiarnos la vida el simple hecho más bien de que alguien te pregunte oye ¿cómo te fue? y que te escuche cómo puede cambiar la vida del otro o cómo puede mejorar si a lo mejor estás pasando por un mal rato o si a lo mejor pues hiciste coraje en la oficina o algo no te salió como esperabas el poder contarlo al otro y que el otro te escuche y te dé una palabra de aliento de ánimo cómo puede cambiarte y mejorarte ¿no? el simple hecho de que le prestes tus oídos atentos ¿no? ya puede hacer un cambio importante pero estamos tan desconectados hoy en día que si alguien nos está hablando estamos con el teléfono o papaloteando pajareando para otro lado debemos de cuando alguien está hablando con nosotros o que nos está confiando algo tan íntimo tan suyo debemos de ponernos en lugar de esa persona de cómo nos gustaría a nosotros si estuviéramos contándole a alguien más ser escuchados ¿no? ¿qué nos gustaría que nos dijera? si de pronto creemos que lo mejor que podemos escuchar es este te entiendo yo ya pasé por eso pero a veces no entendemos y podemos decir no puedo entenderte pero platícame te escucho me importa saber cómo estás ¿no? son palabras mágicas es mucho más impactante ¿no? que esta superficie de si te entiendo ¿no? o sea porque son cosas que leemos pero a lo mejor sí no lo entendemos pero a lo mejor tengo a alguien con quien puedas conectar para que tú puedas tener solución a lo tuyo o vemos juntos qué podemos hacer ¿no? son factores protectores otros factores protectores tienen que ver con identificar lo que es importante y valioso para mí el identificar si para mí es muy importante por ejemplo abonar a mi bienestar hacer algo de ejercicio que yo pueda hacerlo si para mí es muy importante y muy valioso ¿no? el tener una pareja vamos a decir que yo sea capaz de buscar esa pareja por eso te hablaba en que los métodos de intervención también tiene que ver con generar habilidades ¿ya? obviamente esto lo vamos a reconocer en el ámbito terapéutico ¿no? cuando nosotros como terapeutas tenemos que hacer un análisis profundo de cuáles son las cosas que está necesitando esta persona para poder proveer de esas cosas porque además cada caso es distinto cada persona tiene emociones diferentes las vive de forma distinta entonces todo eso va influyendo para que ustedes como especialistas y profesionales hagan su diagnóstico tengo otra pregunta cuando alguien se quita la vida afortunadamente pues lo logra ¿cómo puede apoyarse la familia? yo creo que eso es bien importante porque cuando esto sucede se habla mal de que se quitó la vida ¿no? lo que te decía hace rato se le cataloga de cobarde etcétera pero además como que la familia también queda estigmatizada ¿no? sí y hay algo que es bastante recurrente con los sobrevivientes del suicidio así les llamamos la familia las parejas los novios las novias es la vergüenza parece hasta extraño pero aparte del dolor natural por la pérdida por la forma hay vergüenza pareciera que tenemos que sentir esto ¿no? porque en algo fallamos algo no hicimos bien ¿ya? y entonces están llenos de vergüenza tienen esto y por supuesto es que es necesario importante también que ellos reciban ayuda para poder entender qué pasó ahí y poder hacer contacto con el dolor y con esa ¿qué les está diciendo esta vergüenza? ¿con qué está relacionada? ¿quiénes suelen criticar? ¿qué han escuchado que les dicen? todo esto o sea el poder abrir un espacio para hablar de cómo me estoy sintiendo porque aparte la vergüenza es algo que no quieres ni decirlo o sea no quieres ni decir que sientes vergüenza porque tu pareja o porque tu hijo se quitó la vida no lo quieres ni decir o sea no pareciera que no es suficiente con el dolor aparte tenemos que sentir vergüenza es algo que se siente regularmente y entonces acá tenemos que hablar de eso tenemos que no solo hablar de eso sino hablar de qué estaba pasando allí que no alcanzábamos a entender o simplemente no estábamos conscientes de eso que estaba pasando así es pareciera que todos debimos haber anticipado el hecho y no necesariamente es así justamente por la desconexión en la que regularmente vivimos estamos tan apurados tan acelerados con nuestros horarios y con nuestras agendas que pareciera que nos cuesta trabajo detenernos un poco a conversar a ver a regresar a ver al otro a ver qué está pasando con tu vida y además también sabes qué nos pasa Gina creo que como sociedad también no estamos todavía desafortunadamente preparados para un problema de este tipo este problema ya de salud pública como es catalogado el suicidio porque seguimos tendiendo a juzgar a quienes están viviendo una situación de estas tendemos a juzgar a las familias tendemos a no creer o a quitarle valor a lo que el otro siente entonces muchas veces eso también es perjudicial para quienes están pasando por una situación de este tipo veía hace poco y a lo mejor no sé si ya lo viste hay por ahí unos videos que están circulando de una mamá que es presidenta de una asociación justamente contra el suicidio de este chico que se quita la vida y ella dice cuando le preguntan qué pasó abiertamente dice decir que mi hijo se quitó la vida que se suicidó porque no es algo que me tenga que avergonzar porque es algo que realmente está pasando y es algo que se vive en todo el mundo y que cualquier familia lo puede llegar a padecer vamos que el sentimiento que surge naturalmente la vergüenza tiene que ver con la crítica tiene que ver con el señalamiento social y con el enjuiciamiento de los otros aquí el punto es no sentir eso no sentirlo es más allá de es como enfrentar eso es como avanzar con todo y eso me explicó es como hablar de eso con los otros porque de pronto los otros también quieren saber a veces por el morbo a veces porque si tienen interés genuino de saber y entonces poder hablar de cómo pasó ya es en sí mismo terapéutico pero eso no se abre por la vergüenza la vergüenza pareciera que es más grande que el poder hablar y eso no nos ayuda no nos ayuda entonces hay otros casos de los cuales podemos hablar incluso la la historia y la bibliografía nos habla de situaciones específicas como que alguien que está en un proceso de psicosis también puede quitarse la vida pero no se puede hablar o sea hay debates incluso de decir que esto no es un suicidio como tal porque el suicidio está catalogado como un acto deliberado ¿me explico? y cuando estás en un momento de psicosis a lo mejor piensas que estás volando y te avientas por la ventana ¿me explico? ahí no se puede hablar específicamente que la persona tenía la intención ya de quitarse la vida sino que ocurre por un momento en el que está pasando por situaciones o alteraciones vamos a ir a una pausa y regresamos ya con nuestro último bloque vamos a hacer una retroalimentación de todo lo que hemos venido a lo largo venido hablando a lo largo de este programa esto es Sanamente no le cambien en la señal de radio y televisión de Guerrero estamos de regreso en Sanamente hoy estamos hablando del suicidio hemos venido hablando de algunas de las características de las personas que tienen ideas para quitarse la vida para no trabarme y también cómo es tan importante el hecho de que nosotros como familia como amigos como compañeros de trabajo escuchemos que demos nuestro apoyo y si a lo mejor no sabemos qué hacer decir te ayuda a buscar la solución o algo se tiene que poder hacer porque justamente esta desesperanza es la que lleva en la mayoría de los casos a las personas a intentar quitarse la vida y a quienes desafortunadamente lo logran traigo aquí un dato interesante también que creo que vale la pena mencionar por cada suicidio consumado hay al menos 20 intentos 20 intentos de suicidios no letales hay una línea también que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social que brinda servicios de salud mental y que tiene orientación médica entonces también creo que eso es muy valioso para quienes de repente a lo mejor están en un momento de crisis que no saben qué hacer el poder tener este apoyo telefónico y es el número 800-2222-668 opción 4 debería de ser como más fácil pero bueno hay una línea ahí y es atención de 8 de la mañana a 8 de la noche también hay otra línea que sí está disponible 24 horas los 365 días del año que es el 800-911-2000 así que bueno pues creo que también es importante que se vayan aperturando como más espacios como más ayudas ayudas líneas de apoyo justamente para que bueno pues quienes tengan esa necesidad o que están en un momento complicado pues puedan tener ahí la orientación sobre qué hacer para caer evitar caer en un momento complicado sí es difícil es un tema este por demás doloroso este sobre todo quienes hemos estado ahí como apoyo para las personas que incluso han intentado muchas veces hay personas que tienen en su repertorio muchos intentos de suicidio que porque tal vez no saben exactamente qué ocupar para matarse es que no lo han logrado o los familiares los han salvado o los amigos los han salvado este pero pero llama la atención de manera humana ver cómo es que una persona ha intentado muchas veces por ejemplo quitarse la vida o sea definitivamente debe de estar en un momento en momentos muy complicados muy difíciles de mucho dolor de mucha desesperanza como para intentar muchas veces hacerlo y probablemente no ha encontrado la forma de recibir ayuda apropiada para que deje estos intentos y empiece a hacer otras cosas distintas que sí le van a permitir realmente avanzar con el sufrimiento no se trata no se trata de no sentir volvemos a lo mismo no se trata de no sentir dolor no se trata de no tener problemas se trata de enfrentarlos de una manera diferente no dejar que el dolor nos coma o nos gane o la desesperanza yo creo que siempre hay algo que se puede hacer para darle solución al problema a lo mejor no va a ser fácil el poder encontrar una solución dependiendo del problema que cada quien enfrente pero creo que siempre habrá algo que se pueda hacer sí sobre todo si tenemos una red de apoyo eso es muy importante de verdad yo creo que las personas tendríamos que estar ocupadas en ver que tengamos una red de apoyo que consideremos amigos compañeros familiares que todos reconocemos a alguien por lo menos que sabe escucharnos y que puede darnos algunas palabras de aliento o que puede darnos algo de apoyo cuando así lo requerimos entonces es importante notar quién es de nuestro contexto sí también es importante notar quién es no sabes es muy importante también porque hay personas a las que no debemos acercarnos cuando estamos mal porque lejos de ayudarnos empeoran la situación claro entonces también notar cuando alguien no me ayuda mejor no mejor no ir con esta persona no todos tenemos la capacidad de recibir las cosas emocionales de los demás o las problemáticas de los demás entonces es bueno identificar los que sí también identificar a los que no y fíjate que eso que dices es bien importante Gina yo creo que en algún momento a todos nos ha pasado que contamos nuestras cosas o lo que nos está pasando lo que estamos viviendo a veces si vamos con una persona de confianza o a veces es que ya no aguantamos tanto y a la primera persona que se nos atraviesa le contamos cómo nos sentimos porque a lo mejor nos urge sacarlo pero si estamos identificando justamente esto que dices que a lo mejor esta persona ni me está poniendo atención o pues a lo mejor está invalidando lo que yo siento pues primera y última que le cuento y busco a alguien más o me acerco con quien ya sé que realmente me escucha que realmente me apoya y yo creo que quienes estamos en este punto o que somos elegidos para que alguien más venga y nos dé su confianza y nos cuente cómo se siente y llore con nosotros que nos sintamos también como personas especiales porque yo creo que es muy complicado que alguien abra su corazón y te cuente cómo se siente y llore contigo y te diga incluso eso ¿no? ¿sabes qué? me quiero morir porque ya no sé qué hacer porque ya no encuentro la salida entonces creo que debemos más allá de asustarnos como bien dices que yo creo que eso sí nos puede dar miedo que alguien nos lo diga el poder tender esa mano el poder apoyar el poder escuchar el poder decir vamos a ver qué hacemos pero vamos a encontrar la solución y no no sentirnos mal ¿no? porque viene y nos dice y nos cuenta sino todo lo contrario si por ahí ocurre si por ahí ocurre que alguien te lo dice y obviamente eso ya a veces es digno de sentir miedo ¿no? porque a lo mejor no sabes si vas a hacer un buen papel ahí tu cabeza te dice ¿no? pero el que ya te lo esté platicando o sea ya es un buen indicador para que tú puedas hacer algo por esta persona y si no sabes qué hacer decirle mira no sé estoy asustada quiero ayudarte vamos a juntos ¿no? ya eso de juntos vamos a encontrar la solución ya es un gran gran alivio para la otra persona este definitivamente hay cosas muy duras en la vida muy difíciles o sea no pasemos por alto que hay situaciones que a lo mejor no pueden cambiar y que nos tienen en la lona ¿no? o sea nos tienen en el piso este enfrentar o aprender a enfrentar de una manera diferente las cosas que no podemos cambiar también son parte de las habilidades que se generan en un tratamiento para poder atravesar ¿no? esto de no solo quedarnos con esta de no hay otra cosa más que hacer que solo quitar mi vida para quienes nos estén escuchando en este momento o están siguiendo el programa y que a lo mejor se están sintiendo identificados Gina ¿qué pudieras tú decirles? digo ya a lo largo del programa nos has venido dando como varias pautas ¿no? el hecho de por ejemplo acercarnos con alguien que nos escuche la misma red de apoyo que mencionábamos vía telefónica a lo mejor ¿no? el poder buscar de alguna manera encontrar una solución a ese problema que muchas veces las personas pueden llegar a pensar que no tiene solución o que no tiene fin ¿qué podrías tú decirles a alguien que a lo mejor está teniendo una idea de este tipo? que de verdad sé que hay cosas muy difíciles y muy duras que ocurren en la vida que nos hacen sentir mucho sufrimiento y mucho dolor pero que seguramente seguramente hay una solución para ver para enfrentar eso que te está pasando de una manera distinta que estoy segura que has hecho innumerables intentos para salir de esa situación y que no lo has logrado pero estoy segura que si encuentras dentro de tus familiares de tus amigos de tus cercanos a alguien que pueda escuchar probablemente tú encuentres una forma distinta de poder enfrentar lo que te está pasando estoy segura que vas a encontrar hay que hay que insistir en la búsqueda de apoyo porque no somos islas no estamos apartados hay vivimos en sociedad alguien podrá echarte una mano y hay que hay que esto que te está pasando es digno de que tú puedas hablarlo y es digno de que puedas encontrar ayuda y apoyo apropiado seguramente va a haber alguien que te pueda escuchar así es y fíjate que por eso quisimos abordar este tema porque pues cada vez desafortunadamente hay más gente que está recurriendo a esto entonces queremos decirles a través de este programa teniéndote a ti como especialista invitada que siempre hay algo que se podrá hacer pese a que a lo mejor ya lleven mil y uno intentos buscando la solución y que a lo mejor todavía no la encuentran y que de repente sienten que ya no ven el camino siempre habrá alguien en este mundo que pueda darles el apoyo que pueda echarles la mano que pueda escucharlos y que seguramente pueda guiarlos a pues a encontrar eso que están buscando para poder tener una mejor calidad de vida sentirse mejor de como le están pasando así es o un poquito menos mal tal vez o un poquito menos mal entonces este justamente eso es lo que queremos con Sanamente y yo quisiera Gina que nos dijeras la gente que quiera acercarse contigo no solo para a lo mejor una terapia por una situación de este tipo sino cualquier tema que tenga que ver con la salud mental con las emociones como te encuentran sí voy a dar mi número mi número es el 7441-430516 lo repito 7441-430516 ahí estamos para cualquier duda incluso o estamos para servirles echando a andar procesos psicoterapéuticos también en el consultorio para quien quiera incluso agendar una cita que note que está pasando por un mal momento y que necesita ayuda terapéutica con mucho gusto estamos para servirles como siempre ha sido un gusto estar contigo Gina muchísimas gracias por compartirnos tu conocimiento gracias a quienes también nos hicieron la sugerencia de este tema que insisto es bastante fuerte pero del cual se debe hablar y que no nos debe dar penas y a lo mejor en la familia tenemos a alguien que está pasando por una situación complicada y ha tenido intentos de suicidio si somos amigos de alguien también o en el trabajo también porque en cualquier lugar puede haber una persona con problemas todos tenemos problemas y siempre todos creemos que nuestro problema es el problema más grande del mundo pero hay personas que realmente también están pasando por situaciones todavía más complejas de lo que nosotros pudiéramos enfrentar y esas personas son muy valientes entonces hay que apoyarlas hay que saber escuchar si somos elegidos para que nos cuenten sus cosas para que nos compartan lo que está pasando lo que les está sucediendo pues hay que ser también receptivos y no invalidar lo que el otro siente que eso es súper importante para darle confianza al otro y poderle cambiar su panorama así que bueno te agradezco mucho Gina yo también estoy muy agradecida de verdad que es muy importante hablar de esto gracias a ustedes yo soy Adriana García y bueno les pido que nos apoyen compartiendo para que podamos llegar a más personas con este tipo de contenidos en la señal de radio y televisión de Guerrero hasta la próxima ¡Gracias!